hola cómo están espero que muy bien había subido estas imágenes a mis redes sociales y me empezaron a preguntar que si iba a subir la receta entonces ya hice el vídeo la verdad me gustó mucho y fue como que un invento porque utilicé partes y mezclas de otras recetas y la verdad que de encantado con ella pero bueno aquí les dejo el proceso vamos a ocupar una calabaza lo cual les presumo que esto es parte de una cosecha que tenemos aquí en casa el queso que voy a hacer aquí perdón el queso de papa y queso gouda estas van a ser para las las calabazas para mi familia por ya que ellos no son veganos y el condimento más importante bueno perdón es este el vinagre balsámico si este es muy importante que lo tengan vamos a cortar la calabaza en rodajas que no estén muy delgadas este de igual forma si alguna sale muy gruesa o estas partes de las orillas las podemos cortar en tiritas y también nos sirven de mucho ya que tengamos las calabazas cortadas en una sartén vamos a agregar un poco de aceite de oliva ya que primero tenemos que dorar las antes de meterlas al horno pero en esta misma sartén vamos a agregar todos los condimentos vamos a agregar un poco de vinagre balsámico yo agregué como dos chorritos o no sé cómo llamarle vamos a agregar un poco de sal también vamos a poner este cebolla en polvo si no tienen cebolla en polvo pueden agregar unas rodajas de cebolla un poco de pimienta también vamos a agregar este ajo en polvo de igual forma si no tienen ajo en polvo pueden poner uno triturado mezclamos bien para que los ingredientes se vayan incorporando precalentamos el horno a 180 grados y el refractario lo engrasamos con un poquito de aceite de oliva las vamos a dorar por ambos lados aproximadamente durante un minuto esto es también para que todos los ingredientes de la mezcla se incorporen en las calabazas obviamente esto es lo que le va a dar el sabor ya que estén doradas vamos a proceder a acomodar el queso en unas como les había dicho al principio voy a poner queso gouda que éstas pues obviamente no van a ser las veganas y en otras voy a poner el queso de papa después de esto lo vamos a llevar al horno aproximadamente durante 8 a 10 minutos bueno les recuerdo de 8 a 10 minutos y el horno a 180 grados y listo este es el resultado final como podrán ver el queso se derrite y escurre por las calabazas mira nada más que delicia la verdad ya está se me hizo agua en la boca no es por nada pero yo creo que esta es una de las recetas más ricas que he preparado en verdad se las recomiendo mucho espero la hagan y me cuenten cómo les fue aquí abajo les dejo mis redes sociales por si quieren mandarme foto y pues esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao